Organizado por la Academia Internacional de Yoga que dirige Matilde García, se llevó a cabo la gala de fin de año, una jornada de dos horas, con el único requisito de llevar ropa cómoda para poder disfrutar intensamente de las actividades propuestas que incluyeron, entre otras, yoga para niños, que se tradujo en una clase integradora y lúdica, yoga ocular, además de una clase práctica de tantra yoga con entonación de mantras. Cabe consignar que el programa de la gala de fin de año incluyó una demostración de yoga artístico, además de una clase de yoga consciente con la maja gurú Matilde García, titular del Ashram Corrientes. El 2015 fue un año intenso de gran crecimiento espiritual, con muchos seminarios de capacitación y viajes, talleres vivenciales y armonizaciones, múltiples actividades que llegaron a su punto máximo con la realización del Seminario de la India en Corrientes en el mes de noviembre. Agradecemos la invitación.